Permítame presentarle a la Gunguna. Ese es un arma muy especial. La verdad, Pineda, es que tú eres un hombre miserable. Son mil cuartos. El dembow es la bestia. ¿Para qué hace el presidente? ¿El de la ñoña? La verdad es que tú eres bien pendejo, Kikeya. Si estoy bufiando contigo. Es la faja que quiero jugarme. Para ponérmela. Bárbara. Pero de chiquita me decían la maña. Pero mi dinero. Nadie se queda con él. Me han caído todos los palitos arriba. Óigame bien, ¿eh? Nunca, nunca, nunca deje que se demore. Pa' que no te jodas. Aló, te habla el chino. ¿Cuál chino? El chino, coño, el tacita. Ah. ¿Cuál chino? Ah. 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 Gracias.